Yo soy la reina Miles ocasiones, pues me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Yo soy el rey del despecho, el que le canta A los que tienen destrozado el corazón Aunque cantarle al amor también me encanta Muchos encuentran el remedio en mi garganta Para olvidar una amarga decepción Somos la reina y el rey aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sanar a aquellos corazones que se mueren Por un despecho que les deja un desamor Cuando yo sufro por culpa de un amor Busco aliviar mi corazón triste y deshecho Y sé que muchos también hacen como yo A la cantina van a calmar su dolor Con unas copas oyendo al rey del despecho Yo también cuando lastiman mi alma buena Y cuando lloro por culpa de un amor Me voy al bar y frente a unas copas llenas Así también como lo hacen ellas Oyendo a la reina calmo mi dolor Somos la reina y el rey aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sanar a aquellos corazones que se mueren Por un despecho que les deja un desamor Por un despecho que les deja un despecho que les deja un despecho Por un despecho que les deja un despecho que les deja un despecho